Pelucita Esmeralda Gauna, bueno, pues aquí acompañada por Aldo y por el buen Vilchis, dos grandes amigos de boxeo en local de informe. Eres producto del torneo muy importante a nivel amateur, Puños Rosas. ¿Qué ha representado para ti esta competencia en tu carrera, Pelucita? Pues el crecimiento del boxeo femenil, ya que cuando yo inicié había muy, muy poquitas boxeadoras y gracias al torneo ha ido creciendo el boxeo femenil amateur, también como profesional. Aldo, sin lugar a dudas un torneo que se ha ganado ya el prestigio nacional, el que organizan ustedes. Así es, ya con este año sería el noveno año consecutivo que lo realizamos. Recordemos que iniciamos en el 2012 cuando realmente no había boxeo, bueno había boxeo femenil pero muy poco y a partir de que nace Puños Rosas nacen diferentes torneos, los cuales pues estamos muy contentos ya que pues gracias a eso ha habido más boxeo para las niñas, ya sea amateur y posteriormente debutan al profesional. Nuestro buen Vilchis, bueno pues siempre de uno o de otra manera presenta en el boxeo profesional amateur. Hoy aquí con la pelusa, con Aldo, con Sergio, con la familia González. ¿Cómo ves este torneo? Así es Héctor, como siempre agradeciéndote tu espacio y principalmente agradeciéndole a lo que siempre ha tenido la confianza en un servidor para poderlo solucionar en su torneo. Y bueno, pues vamos con todas las ganas del mundo, ahorita se presenta el de Novatas para poder ya llegar a clasificados en el noviembre. Aldo, este torneo ya ha tenido participación extranjera en la próxima edición que viene. ¿Habrá otra vuelta peleadoras de otros países? Bueno, pues ahorita el que inicia el 30 de junio es el de Novatas y posteriormente lanzaremos la convocatoria para el de Clasificadas y sí esperamos volver a contar con la participación de algunas extranjeras. Pelucita, después de este torneo hemos visto tu desarrollo, tus avances en el profesionalismo y hoy estás consagrada como esa sangre nueva, esos nuevos valores del boxeo femenil de México. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué te falta? ¿Qué quisieras tener? Pues ganas tengo, yo creo que nos falta a lo mejor una oportunidad, pero de mi parte yo le echo todas las ganas diario en el entrenamiento y pues estoy para lo que venga. Pues les agradezco mucho sus palabras para boxeo en lo que hace de forma. Vinches, levántale la mano a Aldo, levántale la mano a la policía. Y muchos éxitos. Gracias.